Bienvenidos. Bienvenidos a nuestro viñedo. Esta puede ser su primera vez trabajando en un viñedo o usted puede tener muchos años de experiencia. De cualquier manera, está claro que cada viñedo es diferente. Sin embargo, nuestros objetivos son los mismos en todas partes. Todos buscamos ofrecer un producto de calidad para nuestros clientes y trabajando juntos podemos hacerlo y de la manera más segura posible. El estándar de protección al trabajador, o WPS por sus siglas en inglés, es una regulación hecha por la Agencia de Protección Ambiental, o EPA, que menciona que su empleador debe seguir ciertas medidas de seguridad para ayudarlo a mantenerse seguro mientras trabaja. Y usted debe seguir estas instrucciones. Este video le mostrará qué esperar de su empleador. Y también hablaremos de pasos sencillos que usted debe seguir para mantenerse protegido de la exposición a pesticidas, en donde se hayan utilizado y donde podría haber residuos. Esa es la razón por la Agencia de protección. Esa es la razón por la Agencia de Protección Ambiental. Y para mantenerlo fuera de peligro. ¿Está listo? Bien. Comencemos con algunas definiciones. Aquí en el viñedo, la mayoría de ustedes serán considerados como trabajadores o manejadores. Los trabajadores son los empleados que tienen labores específicas en áreas de siembra, tal como cultivar, podar y cosechar. La mayoría de las veces, los trabajadores estarán expuestos a residuos de pesticida por el contacto con suelo o plantas. La exposición también puede ocurrir por la deriva de aplicaciones cercanas, o incluso por agua con pesticidas que se haya utilizado para regar los cultivos. Los trabajadores y manejadores también pueden exponerse a residuos de pesticida en los tractores y otras máquinas, como el equipo de fumigación. Estos residuos pueden ser no visibles, pero solo porque no los pueda ver, no significa que no estén ahí. Los manejadores son empleados que son responsables de mezclar y cargar los pesticidas, aplicarlos a los cultivos o limpiar y reparar el equipo de aplicación. Los manejadores están más directamente expuestos a pesticidas, ya que mezclan y aplican los productos, y deben tener mucho cuidado en sus tareas para limitar la exposición. Los empleadores no tienen permitido pedir a los trabajadores que mezclen, carguen o apliquen pesticidas, o incluso que ayuden en las aplicaciones si no han tenido el entrenamiento apropiado como manejadores. La primera parte de nuestro programa se aplica a ambos, trabajadores y manejadores, mientras que la segunda parte es estrictamente para manejadores. Mientras usted ve este programa, siéntase libre de hacer cualquier pregunta que pueda tener al respecto, ya que después se le pedirá que firme un formulario que dice que usted tomó este entrenamiento. De nuevo, no dude en hacer cualquier pregunta que tenga acerca de esta información, es por su propia seguridad. Si desea tener una copia de la forma después de haberla firmado, su empleador debe proveerle una gratis si usted la solicita. El entrenamiento WPS aquí en el viñedo se requiere cada año, y lo más probable es que sea lo primero que hagas como empleado, no importa cuánto tiempo has sido empleado aquí. Incluso cuando se utilizan DVDs como este, su entrenador está obligado a estar aquí para responder a cualquiera de sus preocupaciones o preguntas. Los capacitadores necesitan estar calificados y la información debe presentarse de tal forma que usted pueda entenderla. Dos definiciones que usted necesita entender son pesticidas y exposición. Los pesticidas son materiales químicos, ya sea sintéticos u orgánicos, utilizados para controlar o eliminar diversas plagas. Dichas plagas pueden ser insectos, maleza, moho, hongos o roedores, es decir, cualquier cosa que pueda dañar sus plantas y cultivos. Los pesticidas, cuando se usan de manera adecuada, son herramientas efectivas en la lucha por producir cultivos de calidad. Ya que la exposición a pesticidas puede enfermarlo, debe entender cómo pueden entrar a su cuerpo y cómo puede reducir su exposición a los mismos. Es importante seguir los pasos de seguridad de los que hablaremos respecto a la posible exposición a pesticidas. Así que, ¿cómo podemos estar expuestos a pesticidas? ¿Cómo entran a nuestro cuerpo y nos enferman? La exposición puede darse por el contacto con una planta que ha sido tratada. Normalmente ocurre a través del contacto con la piel o por medio de los ojos. También puede exponerse al respirar partículas de polvo o por la deriva. En raras ocasiones, algunas personas han consumido pesticidas a través de comida o bebidas. La mayoría de las exposiciones se pueden prevenir al lavarse las manos cuando sea posible, en especial cuando ha estado trabajando con plantas que han sido tratadas. Al lavarse las manos, debe usar agua, jabón y toallas que su empleador debe proveer cerca de su área de trabajo para lavarse las manos cuando salga del área tratada. Esto se vuelve más importante antes de comer, beber, fumar o poner algo cerca de sus ojos o boca. También es importante lavarse las manos antes de ir al baño. De sus manos, los pesticidas pueden pasar a áreas sensibles de su piel y absorberse fácilmente. Algo a lo que también debe estar alerta es a las instrucciones de su empleador sobre las zonas de las que debe mantenerse alejado. Cuando se estén haciendo aplicaciones de pesticidas, su empleador debe mantenerlo fuera del área que está siendo tratada o lejos del equipo de aplicación. Las únicas personas autorizadas en un área durante la aplicación son los manejadores involucrados, debidamente capacitados y equipados. Para lugares en los que ya se hicieron aplicaciones, su empleador debe notificarle por medio de señalamientos como este o diciéndole acerca de la aplicación. Cuando vea un señalamiento como este, no entre a esa área hasta que lo quiten, ya que no es seguro. Así debe lucir el señalamiento. Tener un hombre con cara seria, la palma de una mano abierta en un fondo rojo y un círculo negro alrededor. Puede haber un momento en que esté trabajando en el área de cultivo cuando se esté llevando a cabo una aplicación cercana. Incluso si se encuentra fuera del área tratada, la deriva podría desplazarse sobre el área en la que está trabajando y debe abandonar la zona inmediatamente para evitar el contacto. Aun cuando sepa que son pesticidas de baja toxicidad, no permita la contaminación, ya que con el tiempo, aun los pesticidas de baja toxicidad pueden enfermarlo. A veces puede desarrollar sensibilidad aun con bajos niveles de exposición. Cada pesticida acarrea peligros potenciales para los trabajadores, manejadores y sus familias, especialmente para niños y mujeres embarazadas. Estos peligros incluyen los efectos agudos, o efectos que suceden rápidamente durante o después de la exposición. Por ejemplo, mareos o salpullidos. Efectos de acción retardada. Son síntomas que pueden tomar tiempo para desarrollarse después de la exposición. Efectos crónicos. Son efectos que se dan como resultados de pequeñas exposiciones en un largo periodo de tiempo, quizá hasta 10 o 20 años. Incluyen cáncer y defectos de nacimiento. Y efectos de sensibilización que son síntomas como salpullidos o problemas respiratorios que se presentan ya que el cuerpo ha alcanzado cierto nivel de exposición. Esta localidad central es donde usted puede informarse acerca de cómo hacer su trabajo de manera segura cuando usted esté cerca de pesticidas. Debe estar ubicada en un sitio fácilmente accesible durante horas regulares de trabajo. Los registros de aplicación de pesticidas, o pesticide application records, incluyen el número de registro de EPA, los ingredientes activos, el lugar y descripción del área, el día y la hora de aplicación y la longitud del intervalo de entrada restringida, o REI, por sus siglas en inglés. El REI es la cantidad de tiempo que debe pasar antes de que sea seguro entrar en un área después de que ésta ha sido tratada con pesticidas. Además de los registros de aplicación de pesticidas, también debería tener acceso a las hojas de datos de seguridad, o SDS, en la localidad central. Las SDS tienen información acerca de los peligros de los pesticidas utilizados en su lugar de trabajo. También encontrará información sobre seguridad y pesticidas en un póster similar a éste. Además de los recordatorios sobre formas de reducir la exposición, también tendrá números de contacto y domicilios del hospital o centro médico más cercano. Junto con la información de contacto de una agencia estadal que, en el caso de Pensilvania, es la oficina del Departamento de Agricultura la encargada de hacer cumplir el estándar de protección al trabajador. Puede usar el número telefónico de la agencia estadal para reportar violaciones de pesticidas o al estándar WPS. Su empleador debe informarle en dónde encontrar esta información en la localidad central. Debe asegurarse de conocer su ubicación inmediatamente. Ya hablamos acerca de lavarse las manos y la importancia que tiene para protegerlo de los pesticidas. Pero, ¿qué sucede si está muy lejos de una estación de lavado o un sitio de descontaminación o un baño y entra en contacto con pesticidas? Bajo el estándar WPS, los trabajadores deben tener acceso a mínimo un galón de agua para lavarse, jabón y toallas desechables a un cuarto de milla del área de cultivo en la que están trabajando si han pasado menos de 30 días desde la expiración del último intervalo de entrada en esa área. No utilice agua de irrigación para lavarse, ya que puede contener pesticidas y, en absoluto, no beba agua de irrigación. Para los manejadores, se le requiere al propietario proveer por lo menos de 3 galones de agua limpia, jabón y toallas desechables en la zona de mezcla y de carga. Así como en el área donde se remueven el equipo protector, esto a un cuarto de milla de cualquier área de aplicación. Cuando ha terminado el trabajo, al final del día, lávese muy bien antes de ir a casa. Esto es particularmente importante para los manejadores. De ser posible, deberían bañarse y cambiarse a ropa limpia antes de ir a casa. No importa qué trabajo usted realiza en el viñedo, si debe esperar hasta llegar a casa, asegúrese de bañarse y cambiarse tan pronto como sea posible. También debe evitar contacto con su cónyuge e hijos hasta que se haya bañado y cambiado. Recuerde, quitarse los zapatos de trabajo o botas antes de entrar a casa. Hay más cosas que pueden hacer para mantener a su familia a salvo de la exposición a pesticidas. Nunca lleve contenedores usados con pesticidas a casa. No importa que sienta que los lavó muy bien o que tan limpios parezcan. Estos contenedores no son seguros para ser usados para ningún propósito. Aún las cantidades más pequeñas de pesticidas pueden enfermarlo gravemente a usted o a su familia si beben de estos envases. El equipo protector personal, o PPE, es otra forma de protegerse. Si maneja pesticidas, es necesario que use todo el PPE como se indica en la etiqueta. El PPE puede incluir overoles, guantes especiales, botas resistentes a químicos, protectores para los ojos e incluso máscaras para respirar mientras maneja pesticidas. La mayoría de los trabajadores no llegarán a necesitar PPE, a menos que sean parte de un grupo de entrada temprana que se dirija a trabajar en una tarea específica en un área tratada donde el REI siga en efecto. Estos trabajadores deben recibir información adicional y protección por parte de su empleador, lo cual puede incluir el PPE. La entrada temprana solo está permitida a algunas personas con excepciones específicas bajo el estándar WPS. A estos trabajadores se les debe proveer un PPE si así lo marca la etiqueta, por el tiempo que les tome completar su trabajo. No lleve el PPE a casa. Su empleador debe proveerlo, mantenerlo y limpiarlo. Deseche el equipo dañado o altamente contaminado. Tal como los contenedores, el PPE puede contener residuos y no debería usarse en casa. Si hay exposición, estos residuos pueden ser particularmente peligrosos para niños, ya que su masa corporal es menor, así como para las mujeres embarazadas. Si la ropa tiene residuos, puede transferirlos a su piel. La ropa que usa en el trabajo para protegerse de la exposición en la piel debe incluir pantalones, manga larga y zapatos con calcetines. Estos deberían estar limpios todos los días cuando llegue al trabajo. Lo mejor es lavar su ropa de trabajo separada de la del resto de su familia. La persona que lave la ropa en la familia puede usar guantes o lavarse muy bien posteriormente al lavado para protegerse de residuos en la ropa. La ropa debe lavarse con agua lo más caliente posible. Entonces es mejor secarla colgándola afuera a la luz del sol. A los trabajadores de entrada temprana se les debe mostrar qué equipo necesitan y cómo ponérselo y quitárselo. Su empleador también debe informarle bajo cuál excepción al intervalo están trabajando. Qué deben hacer y cuáles son las limitaciones. Todos los trabajadores de entrada temprana deben tener un mínimo de 18 años. Discutiremos más acerca de las responsabilidades de los manejadores y el PPE en la siguiente parte de nuestro entrenamiento. Ocasionalmente y a pesar de los mejores esfuerzos, exposiciones accidentales pueden ocurrir. Si cree que ha sido expuesto pero no tiene ningún síntoma, lávese tan pronto como sea posible. Si su ropa ha sido expuesta, retírela inmediatamente y lávese completamente. De ser posible tome un baño. Tenga cuidado al quitarse la ropa para prevenir que el pesticida entre en contacto con sus ojos, cara y boca. En caso de una situación extrema y cuando no haya otra opción, use un arroyo o estanque cercano para descontaminación de emergencia. Asegúrese de lavarse completamente tan pronto como sea posible. También lave su cabello y póngase ropa limpia. Si le cae pesticida en los ojos, enjuágese con agua limpia tan rápido como sea posible para minimizar posible daño a largo plazo. Si solo un ojo ha sido expuesto, asegúrese de enjuagar ese ojo sin contaminar el otro. Enjuague el ojo afectado por mínimo 15 minutos y busque atención médica inmediatamente. Si ha sido expuesto a pesticidas, puede presentar dolor de cabeza o sentir náuseas, sentirse mareado, aturdido, tener un salpullido o sudar más de lo normal. Si comienza a sentirse mal, lo primero que debe hacer es notificar a su supervisor para que pida ayuda de emergencia. Su empleador debe proveerle transporte a una instalación médica y deberá proporcionar a la EPA la información acerca del pesticida al que ha sido expuesto. Su empleador debe proveer la SDS y la información de aplicación y exposición al personal médico. Las hojas SDS en el lugar central le darán instrucciones de primeros auxilios. Si usted piensa que está experimentando estrés por el calor, tómese unos minutos y busque un lugar seguro, fresco o sombreado, y beba algo frío, preferiblemente agua. Aflójese o quítese capas adicionales de ropa del PPE, como lo muestra la imagen. Trasládese a un lugar lo más aireado posible. Asegúrese de que alguien lo acompañe hasta que usted se sienta mejor. También es posible que encuentre un compañero de trabajo que no se sienta bien o incluso que esté inconsciente por la exposición a pesticidas. Esa persona debe ser llevada a un centro médico tan pronto como sea posible. Le recomendamos que lo mejor que puede hacer es buscar ayuda inmediata de su empleador y llevar a la persona herida a recibir atención médica. Pero tenga cuidado de no contaminarse. Es importante que la persona con el entrenamiento adecuado lleve a la persona enferma a recibir la atención médica que necesita. No podemos enfatizar suficientemente que estar alerta y poner atención a su trabajo y a la información proveída para la aplicación del pesticida es la mejor forma de mantenerse a salvo y saludable en el lugar de trabajo. Si necesita la información de aplicación del pesticida o la hoja de datos de seguridad, pero no puede obtenerlas, pídalas a su empleador. También puede designar un representante que la obtenga para usted. Para hacerlo, debe escribir su nombre, firma, la fecha de la designación, las fechas de las que necesita esta información, el nombre de su representante y su información de contacto. Este documento debe incluir una descripción de la información específica que requiere, incluyendo las fechas y el tipo de trabajo que estaba realizando en el momento. El representante debe entregárselo a su empleador. Bien, eso es todo por el momento. Repasemos los puntos básicos cubiertos el día de hoy. El estándar de protección al trabajador, o WPS, por sus siglas en inglés, es una regulación hecha por la agencia de protección ambiental que le ayuda a mantenerse a salvo y saludable en el trabajo, requiriendo a su empleador que provea la información y los suministros necesarios para minimizar su exposición a pesticidas. Usted será capacitado cada año para enseñarle o recordarle acerca de los elementos de seguridad prohibidos, así como su responsabilidad en entender y aplicar la información que se le ha enseñado. Su empleador le proveerá una localidad central en el trabajo, donde usted puede leer y aprender acerca de los pesticidas en uso, dónde y cuándo han sido aplicados, información acerca de los ingredientes activos, así como información de contacto y domicilio del centro médico u hospital más cercano en caso de exposición. Además de las hojas de datos de seguridad, las etiquetas de los pesticidas le pueden dar información relacionada al manejo seguro, así como palabras, señales e información básica de primeros auxilios. Protéjase usted y a su familia poniendo atención a los señalamientos y áreas potenciales de exposición. Mantenga a niños y familiares lejos de las áreas tratadas con pesticidas. No use contenedores de pesticidas para otra cosa que no sea almacenar pesticidas apropiadamente. Lave su ropa de trabajo separada de la ropa del resto de la familia. Lávese completamente al final del día. O tome un baño y póngase ropa limpia, ya sea en una estación de lavado o en casa antes de entrar en contacto con su cónyuge y otros miembros de la familia. Si cree que usted o alguien más ha sido expuesto a pesticidas, busque la ayuda de su supervisor inmediatamente. Él será capaz de determinar la mejor forma de tratar la situación. No intente ayudar a alguien que esté inconsciente. Permita que las personas entrenadas y usando el equipo apropiado manejen la situación. La mayoría de los empleadores son justos y se preocupan por su seguridad, pero en dado caso, tenga claro que su empleador no puede tomar represalias contra usted por querer seguir el estándar WPS o por reportar violaciones en el uso de los pesticidas. Una vez más, hay pocas razones para temer en el trabajo, pero es mejor mantenerse alerta y entender cómo sus acciones pueden mantenerlo seguro y sano en el trabajo hoy y todos los días. Gracias por su atención. Si tiene alguna pregunta o duda acerca de la información que acabamos de compartir, este es el momento de preguntar a su empleador o al entrenador. Obtenga las respuestas que necesita para que pueda hacer mejor su trabajo y de manera segura. Que tenga un buen día. Justo. Tantando. Que tenga. Yo. Gracias por ver el video.